Gracias, gracias querido público y gracias también a ustedes. Es la hora, es la hora que os hace perder un poco la percepción, ¿sabes? Hay gente que hasta ahora ya no sabe ni lo que ve. Espero que sí, que ustedes sí, ¿no? Bueno, hoy está en el aire, quiero hablarles de Isabel García Tejerina, la nueva ministra de Agricultura, que va a sustituir a Arias Cañete. Cañete, cañoto. El nombre no le hace justicia, Arias Caño, cañotazo, ¿eh? Que se va a Bruselas con lo de las europeas. No sé si es bueno o es malo, pero se va. Ha dicho, cañoto, que Tejerina tiene mucha mano izquierda con las negociaciones. Y es verdad. Miren la foto, miren la foto de Tejerina. Mira, mira qué mano, ¿eh? Qué brazo. Tiene una mano izquierda... Sí, 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 espérate, espérate. A ver. Tejerina tiene un brazaco, ¿eh? Tiene... A Aznar le gusta, ha dicho, me gusta ese brazo. Es como mis abdominales. Bueno, el de al lado es un señor de Burgos, pero la ministra aprieta tan fuerte que se ha chinao. Está ch... Sí, sí. Va, mira, mira. Sí. Ya está, ya está. Artur Mas, Artur Mas ya le ha felicitado y le ha pedido que si puede separar Cataluña, pero empujando desde Aragón, ¿sabes? Es que con los brazos, ¡ay, hostia! Por la parte de los monegros y ala. Y el toro donde caiga. Como también es ministra de Alimentación, su nombre es muy adecuado, porque Tejerina, Tejerina es un nombre amable. Parece un tipo de fruta. Tejerina. Ponme cuatro clementinas y un par de Tejerinas. Ponme... Mira, tengo muy buena la Tejerina. Tengo... Ay, qué buena. Y así de entrada da confianza. Dices, no parece política. ¿Por qué? Porque tiene estudios. Coño, cuidado. Sí, es ingeniera agrónoma, licenciada en Derecho y tiene dos másteres. No es que hace aquí. En el Consejo de Ministros la llaman la diferente. Este es el único cambio que ha hecho Rajoy. No hay más, porque España va perfectamente. Y cuando algo va bien, ¿por qué cambiarlo? Esto es lo que dijo uno en el Titanic antes del iceberg, ¿no? Bueno, y hoy también está en el aire la primera audiencia de los Reyes. Atención con el Papa Francisco, el representante de Maradona en la Tierra. Los Reyes y el Papa se han encontrado en el Vaticano Dor, ciudad de bendiciones. Y han aprovechado la ceremonia de canonización de los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII, que parece una clasificación de la Vuelta a España, ¿sabes? Los Reyes y el Papa han hablado durante 53 minutos. Me gusta mucho cuando cronometan eso. Hay un tío allí contando. A ver cuánto dura. Bueno, hasta luego. ¡53! ¡Hostias! Sí. Bueno. Claro. 53 minutos dan, ¿eh? Dan, dan para mucho. El rey, bueno, el rey le ha comentado, dice, Susan, de santidad, ¿no? Susan. Que la reina le ha dicho, no le digas Susan, que... Bueno, pues ya me entiende. Dice, Susan, los elefantes van al cielo. No, porque me quedaría más tranquilo. En serio, han hablado sobre la solución del paro juvenil en España. O como lo llama el Papa, hacer milagros. Pero la anécdota del encuentro ha sido esta. Mira. ¿Qué cosas tiene el rey? Es que es un cachondo, ¿sabes? Hay que tenerlos bien puestos para decirle al monaguillo primero, ¿no? Que no hay de la broma. Bueno, bueno. Es que solo la falta decirle al monaguillo primero y los curas detrás. No, 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 no. No lo ha dicho. No, no, no. No lo aplauso. No lo ha dicho. No sé si lo ha pensado, pero no lo ha dicho. Y otro de los grandes momentos ha sido cuando el representante de Filipinas, Rodolfo Fariñas, se ha hecho un selfie con el Papa. ¿Cómo estamos con los selfies? Mira, 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 se ha hecho un selfie. ¿Sabes? Pero bueno. Un selfie papal. Selfie papal. Ya sabemos de dónde viene papada. Viene de papa. Y sobre todo el que está detrás que dice, yo soy un obispo guapo y lo sé. Y sale. Claro, claro. Los monaguillos primero. Bueno, los reyes han invitado al papa porque son de mucho invitar. Le gusta que venga gente a casa. Le han dicho, venga usted a España, hombre, que estamos muy bien. El año que viene, si quiere, con la cama, después de fiestas. Que será una ocasión histórica porque será la primera vez que un argentino pisa a España sin intención de ligar ni nada. Ya veremos qué pasa. Y hoy también está en el aire el ruido. Por favor. Según un estudio. No. España es el segundo país más ruidoso del mundo. De verdad. Un 82% de españoles piensa que esto es así. El otro 18 no ha escuchado la pregunta. ¿Eh? El primero es Japón. ¿Japón? Yo he quedado un poco sorprendido. Allí, claro, tiene los ojos así de preguntar todo el rato. ¿Qué pasa? No. Incluso el idioma se ha adaptado. Vocaliza poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como en una discoteca. ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes esas conversaciones de discoteca que dicen? No sé qué he dicho. No. No sé qué le he dicho. Por eso te despiertas acompañado según con quién. ¿Vale? Porque no has prestado atención. Es que no se escuchaba. Coño. No. Los españoles gritamos en todas partes, ¿eh? Incluso en el extranjero. Tú vas a cualquier país del mundo, oyes barullo, eh, eh, eh. Dices una pelea. No. Son españoles hablando. No sé si vieron el otro día en la tele Españoles por Corea. Yo no, pero los escuché desde aquí. Yo digo, ay, ¿qué pasa? El único momento en que los españoles bajamos la voz, qué curioso, ¿eh? Es cuando queremos criticar. Cuidado. Ahí hablamos cada vez más bajo. Porque criticar requiere una bajada de tono. Tú estás, ah, 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 ah. ¿Qué me han dicho? Que el nuevo. Su cuñao lo ha enchufado la empresa. Que, cuidado, es un hablar bajo gritao. Es muy difícil, ¿eh? Su cuñao son sinvergüenza. Coño, dilo fuerte. Coño, son sinvergüenza. Acabas hablando en ultrasonido. Hay gente que hablando así ha visto que se acercaban los perros. Porque como oye en otra frecuencia, ¿sabes? Tú estás, sí, estás rajando. Y el pelo. Pero cuando se nota de verdad que un español está cerca, es en el cine. Yo hace dos años fui a ver The Artist y al salir me enteré de que era muda. Les dejo chiste para que lo vayan comentando en casa. Que ha dicho, que ha dicho, no le veo la gracia. Sí, coño, tú que eres tonto. Esas cosas que dan motivos de conversación que sé que hasta ahora los necesitan. La una y un minuto, una hora menos en Calarias. Venga, vamos allá. ¡Gracias!